Caña, ahí es Javier, Alejandro, Javier, Jaime, Miguel y Javier. Javier, Javier, Javier. Javier, 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 Javier. Javier, Javier, Javier. Javier, Javier. ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¿Hacemos ya el tiro de una vez la lava, no? ¡Sí, sí! ¿Te la parezca? ¡Sí! ¿Aquí? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Podrán! ¡Hmm! ¡Señor! ¡Vamelos! ¡Ah! Una, dos, tres, dos, 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 dos. ¡El abado! La primera es una de las bajas o de arriba. De la mano. ¡Aaaah! ¡Dia! ¡Aaah! ¡Dia! 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 ¡No! ¡Dia! 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 ¡Sin pecho! ¡Sin pecho a la mano! ¡Nos gusta! ¡Yeeeeee! ¡Vale! Se lo colana la mancha de Abba. Se le abrió el chuló. Se le deshacen, se le deshacen. Se le deshacen se le deshacen. Se le deshacen se le deshacen de la abuela. Se le deshacen, se le deshacen. Se le deshacen una mara de los adultos. Se le deshacen unuko a la cara aquí. ¡Gracias! 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 en Hangout la tarea a la tarea gracias gracias el�jet que no se lo canero ¡Suscríbete! ¡Pá, pá, pá! ¡Suscríbete! Ahí está, ahí, está, ahí. ¡Vá, pá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¡Bá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¡Laura! ¡Laura, vente rápido! ¡Vvá, que te necesita! Pero, Laura, ese pasillo, vamos, rápido... Alejo ya afuera sigue, afuera va la nueva baloncesto, venga entiendo ya Laura. Venga, 5 aquí, 5 aquí, Sergio ya afuera, ya afuera, venga.